Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es miércoles 17 de junio y hoy en Aquí hay Trabajo hablamos de un montón de asuntos y todos cuidadito de interés para los trabajadores. Sí, el primero, saber qué es y para qué sirve la tarjeta sanitaria europea. Atención, un documento imprescindible si queremos salir a buscar trabajo en cualquier país europeo. También vamos a despejar las dudas que ustedes nos plantean y que gracias a que lo hacen, hoy por ejemplo, vamos a saber cuándo y cómo podemos reclamar el cambio de un contrato temporal a indefinido. Ojalá que no lo necesitemos, eso para empezar, pero en el peor de los casos, la tarjeta es vital para recibir atención médica con total normalidad. Tercero, podremos conseguirla por teléfono en el 901 16 65 65, por internet, en la sede electrónica de la Seguridad Social o acudiendo a una de sus oficinas. Podemos renovarla hasta con 60 días de antelación, no lo olviden. Buen viaje y que no la necesiten, repetimos. Vamos ya con el empleo, que piden paso a las primeras ofertas de la mañana. En la convicción de que nadie más va a confiar en nosotros. Esa situación es la que ha empujado a muchos trabajadores a montar un negocio. Hoy buscamos empresarios que ya peinaban canas cuando se lanzaron a emprender. Queremos saber qué les empujó a dar el salto y cómo les va ahora que han pasado a ser sus propios jefes. Falta un poquito de empuje como el que acabamos de ver en el mundo laboral. Bueno, pues venga, ponemos todo el empuje y toda la ilusión del mundo y damos paso a otro bloque de ofertas de empleo. A ver si son suyas. Suerte. Pues muy atentos a los requisitos y a los plazos de inscripción de las siguientes oposiciones, porque si lo suyo es la informática, la medicina, la química o el medio ambiente, a lo mejor les interesan. Ya les adelanto que hay 87 plazas en juego. Este es el momento perfecto para hacer algo a lo que en este programa damos muchísima importancia, que es contestar a sus consultas laborales. Y podemos hacerlo porque Antonio Redondo, asesor del Servicio Público de Empleo Estatal, ya está aquí a mi lado para empezar a hacerlo. Antonio, buenos días. Buenos días. Vamos a darle paso a Juan Carlos, que nos llama de Madrid, que está al teléfono. Juan Carlos. Entonces, lo que quisiera saber es porque las horas que hago los fines de semana no nos las paga. No pagan horas extras ni nada. Y me las devuelven en tres semanas. Las voy acumulando y en tres semanas voy cogiendo las libres. O sea que las libra. No se las pagan, pero las libra. Sí, entonces si en las, si hago, por ejemplo, que en la anterior... Uy, qué mal le oímos. Bueno, no sé, yo me imagino que lo que quiere saber un poco es si son iguales las horas trabajadas durante la semana con un contrato de lunes a viernes de 40 horas que las que se trabajan durante el fin de semana. Aquí las que usted hiciera los fines de semana. Consultaros si tiene cualquier otra duda, ya sabe dónde nos puede encontrar. Vamos a pasar a la consulta que nos hace Marían. También nos ha escrito... ...tiene pactado en su contrato de trabajo a tiempo parcial. Es decir, que realiza incluso muchas más horas que si trabajara ese último de los contratos de duración de un mes. Puesto que podría, bajo temporal, el último que tiene de un mes, le dice... O sea, con ese tipo de contratos ella tendría derecho a reclamar una fijeza. Efectivamente, es decir, que si sale sus pagas extraordinarias, las vacaciones, si no las ha disfrutado, estaríamos ante una indemnización por té, con todo lo que eso supone. Que desde el año, como hemos dicho muchas veces, febrero de 2012, son 33 días por año, con el límite... ...que le compense que se ponga a manos de un abogado, que tenga en cuenta que hay asistencia legal gratuita, que se informe y que, bueno, que por lo menos se informe. ¿Qué es lo que ha hecho Marek? Se supone comunicar a la empresa esa situación, para que en definitiva la empresa, si lo sabe, que la relación es indefinida. ¿Para otra consulta? No. No tenemos tiempo para más, pero en próximos programas te esperamos con ellas. ¿De acuerdo, Antonio? Muy bien. Nos da razón hasta el elefante. A ver, ha habido muchísimo trabajo. 511 oportunidades de empleo privado, 87 plazas de empleo público, y muchas de ellas de las de privado y público para personas con discapacidad. Bueno, hemos tenido plazas para camareros de piso, para odontólogos, para monitores de campamento, pero ahora mismo hay una oferta por la que ustedes están interesando en especial, que es la de operarios de limpieza para trabajar en toda España. No significa que esté ocupada, o sea, que si les interesa, sigan llamando. Nos vemos mañana. Mañana, como siempre, a Quebra Trabajo. Les esperamos. Hasta mañana.